¡Prepárate para un viaje mágico por Japón que te dejará sin aliento! En este video, descubrirás los 10 lugares más increíbles y llenos de magia que este país tiene para ofrecer. Cada rincón de Japón es una invitación a explorar la belleza y la historia de una cultura milenaria. ¿Estás listo para sumergirte en un viaje inolvidable? Entonces, acompáñanos y déjate sorprender por estos lugares que parecen sacados de un cuento de hadas. Primero Shibuya, Tokio, te espera una experiencia única llena de vida y diversión. Aquí, el famoso cruce peatonal te sorprenderá con su movimiento constante y luces brillantes que hacen que todo parezca un espectáculo. Es como estar en el corazón de una gran ciudad moderna donde cada esquina te ofrece algo nuevo por descubrir. No puedes dejar de conocer la historia conmovedora de Hachiko, el perro que esperó a su dueño con lealtad frente a la estación de tren. Su estatua es un símbolo de amor y fidelidad que conmueve a todos los visitantes. Además, Shibuya es famoso por sus tiendas de moda, restaurantes deliciosos y una energía que te hace sentir parte de algo especial. Además de su bullicio, Shibuya es un lugar donde se encuentran personas de todo el mundo. La diversidad de culturas y estilos de vida se mezcla aquí de manera fascinante. Es un punto de encuentro donde lo moderno y lo tradicional se entrelazan, ofreciéndote una experiencia mágica que nunca olvidarás. Vamos a Kamakura, un encantador pueblo costero al sur de Tokio. Te transportarás a través del tiempo y la serenidad. Conocida por su gran Buda de bronce, una estatua monumental que inspira asombro y paz, Kamakura te invita a explorar su rica historia y espiritualidad. Este impresionante ícono espiritual es solo el comienzo de tu viaje por este lugar mágico. Además del gran Buda, Kamakura está salpicada de templos antiguos y santuarios sagrados, cada uno con su propia historia y atmósfera única. Los senderos que serpentean entre los árboles te llevan a descubrir lugares ocultos y vistas panorámicas del mar, creando una experiencia que es tanto espiritual como visualmente impresionante. No puedes perder la oportunidad de explorar las calles históricas de Kamakura, donde casas tradicionales y tiendas artesanales te transportan a la época medieval de Japón, con su ambiente tranquilo y paisajes pintorescos. Vamos a estar en Odaiba, una isla artificial en la bahía de Tokio, te aguarda una fusión perfecta entre modernidad y entretenimiento. Este distrito futurista es conocido por sus edificios vanguardistas, como el famoso centro comercial Palette Town y el Tokio Big Sight, que se destacan en el horizonte con diseños innovadores que parecen salidos de una película de ciencia ficción. Uno de los atractivos más impresionantes de Odaiba es el impresionante mirador de la Estatua de la Libertad, una réplica a escala real del icono estadounidense que ofrece una vista panorámica de la bahía y el skyline de Tokio. Este lugar es ideal para capturar fotos espectaculares y disfrutar de la brisa marina mientras contemplas el paisaje urbano. Además de su arquitectura moderna, Odaiba es un paraíso para los amantes del entretenimiento y la tecnología. Desde el famoso Museo de Ciencias Mirai Khan hasta el Parque Temático de Realidad Virtual, Team Lab Borderless, cada rincón de Odaiba te sumerge en experiencias únicas que desafían los límites de la imaginación. Ahora, el Parque de Hitsujiyama. Este parque no solo ofrece una vista impresionante, sino que también es un lugar perfecto para disfrutar de un picnic bajo los cerezos en flor, que completan el paisaje con su suave fragancia y belleza efímera. La combinación de colores vibrantes y la tranquilidad del entorno natural hacen de este lugar un verdadero oasis de paz y serenidad. Además de las flores, el parque también cuenta con senderos panorámicos que te llevan a descubrir diferentes vistas y rincones escondidos. Es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y la fotografía, donde cada visita se convierte en una experiencia mágica que captura la belleza efímera de la primavera en Japón. Vamos con el Monte Fuji, majestuoso e icónico. Es el símbolo sagrado de Japón y una maravilla natural que impresiona a todos los que lo observan. Con su cima cubierta de nieve y su forma simétrica perfecta, el Fuji-san domina el paisaje de los cinco lagos y las llanuras cercanas, atrayendo peregrinos y turistas de todo el mundo. Cada temporada transforma al Monte Fuji en una experiencia visual única. En primavera, los cerezos en flor enmarcan su base, mientras que en verano, su reflejo en los lagos crea una imagen serena. En otoño, el contraste de sus nieves con el follaje dorado y rojo es impresionante, y en invierno, se cubre de blanco, creando una vista mágica y tranquila. Además de su belleza, el Monte Fuji tiene un profundo significado espiritual en la cultura japonesa. Ha inspirado a artistas, poetas y peregrinos durante siglos, ofreciendo una conexión única con la naturaleza y vistas panorámicas incomparables desde su cumbre. Escalar el Fuji-san es desafiante pero gratificante, dejando una impresión duradera en quienes lo experimentan. Ahora visitamos Tohoku, una región al norte de Japón. Es un tesoro oculto lleno de belleza natural y cultura auténtica. Aquí, los paisajes cambian con las estaciones. En primavera, los cerezos en flor pintan los campos y parques de rosa y blanco, mientras que en invierno, las montañas se cubren de nieve creando escenas de postal. Los bosques exuberantes y los ríos cristalinos hacen de Tohoku un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad. Además de su impresionante entorno natural, Tohoku también es conocido por su rica tradición cultural. Los festivales coloridos como el Nebuta Matsuri en Aomori, donde enormes figuras de papel iluminadas desfilan por las calles, muestran la vibrante herencia cultural de la región. Los pueblos históricos como Kakunodate en Akita, con sus antiguas residencias samuráis, te transportan a épocas pasadas llenas de historias fascinantes. Tohoku es también famoso por su hospitalidad y comida deliciosa. Los Ryokan te ofrecen una experiencia auténtica, donde puedes disfrutar de baños termales naturales y saborear platos tradicionales como el sushi fresco y el delicioso sake local. Vamos con Naoshima, una pequeña isla en el mar interior de Seto. Es un verdadero paraíso para los amantes del arte y la naturaleza. Conocida por su impresionante colección de arte contemporáneo y sus instalaciones artísticas únicas, Naoshima fusiona la creatividad moderna con el entorno natural de manera sorprendente. Además de su escena artística vibrante, Naoshima ofrece paisajes costeros espectaculares y playas de aguas cristalinas que invitan al relax y la contemplación. Puedes recorrer la isla en bicicleta y descubrir rincones escondidos donde la tranquilidad y la belleza natural te rodean. Naoshima también es famosa por su enfoque sostenible y su compromiso con el arte ambiental. Muchas de las instalaciones artísticas están integradas en el paisaje de manera armoniosa, promoviendo la reflexión sobre la relación entre el arte, la naturaleza y la comunidad local. Ahora vamos a Nagasaki, que es una ciudad especial en Japón, con una historia única y una belleza tranquila. Es famosa por su papel histórico, siendo el lugar donde ocurrió la segunda bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de esto, Nagasaki ha surgido como un símbolo de paz y reconciliación, con lugares conmovedores como el Parque de la Paz y el Museo Memorial de la Paz, que honran a las víctimas y promueven la paz mundial. Además de su historia, Nagasaki es conocida por su hermoso paisaje costero y montañoso. Desde el Monte Inasa, conocido como una de las tres mejores vistas nocturnas de Japón, hasta sus aguas tranquilas y pintorescas islas cercanas, como la Isla de Goto, Nagasaki ofrece paisajes impresionantes que cautivan a todos los que la visitan. La ciudad también es famosa por su cultura única, que mezcla influencias japonesas, chinas y europeas debido a su historia como puerto comercial. Puedes explorar barrios históricos como Dejima, que era una isla artificial utilizada como enclave comercial durante el periodo Edo, y disfrutar de la deliciosa comida local que refleja esta diversidad cultural. Vamos a Kabukicho, que es un vibrante distrito en Shinjuku, Tokio, que nunca duerme y ofrece una experiencia urbana única en Japón. Conocido por sus brillantes luces de neón y su bulliciosa vida nocturna, Kabukicho es el corazón palpitante de entretenimiento de Tokio, con una amplia variedad de bares, restaurantes temáticos, karaokes y clubes nocturnos que mantienen la ciudad en constante movimiento. Además de su animada vida nocturna, Kabukicho también alberga el Teatro Kabukicho, en donde se realizan presentaciones de kabuki y otros espectáculos tradicionales japoneses. Kabukicho es famoso por su ambiente vibrante y su energía contagiosa que atrae a personas de todas partes del mundo. Desde turistas curiosos hasta lugareños que buscan disfrutar de una noche emocionante, este distrito ofrece una experiencia urbana y cultural que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Vamos por último a Osaka, una ciudad dinámica y bulliciosa en Japón. Es conocida por su espíritu emprendedor y su deliciosa gastronomía. Hogar de la comida callejera más deliciosa del país, como el takoyaki y el okonomiyaki, Osaka también ofrece atracciones como el castillo de Osaka y el animado barrio de Dotonbori, famoso por sus letreros luminosos y su ambiente nocturno. Suscríbete si te gusto. Adiós.